Hola, bienvenides a Cómo Salir del Clóset. Esta semana les traemos una temática muy polémica. Nos han hablado mucho de esto. Mucho... ¿Qué? Sí, muchísimo. Están pidiendo información sobre nuestra primera vez con un hombre y nuestra primera vez con una mujer. Entonces abordaremos el tema de bisexualidad. Bisexualidad. Pero... Antes... Dale. Denle like. Suscríbanse al canal. Dale, dale, dale. Va de vuelta. Pero antes... Suscríbanse al canal. Denle like. Al video. Urgente si os y compartan, comenten, comenten. Apúrense, apúrense. No, no, no. ¿Qué es esto? No se les ocurra no compartir. Prendan la campanita para que les lleguen las notificaciones. Mi amor, esa ha sido la campanita, Ale. Ay, bueno. Esa es tu campanita. Mi campanita es... Pausa el video. Andá, dale like. No, gorda. Ubicate. No se vio. Es una desubicada. Producción. Me hacen chanchar. Cambien de esposa. Estoy un poquito... Voy a decir, ¿viste? Yo cuando las temáticas son así como muy... ¿Qué te pone nerviosa? Me pone nerviosa a contar la primera vez con un hombre. Bueno, contá vos. Arranca, Sofi. Tu primera vez con un hombre. Mi primera vez con un hombre fue espectacular. Era mi novio. Tenía 19 años. Y la pasé muy bien. La verdad que me preparé mucho para mi primera vez. De hecho, voy a contar una anécdota. Yo cuando era más chica me fui a Estados Unidos a ver a mi mejor amiga. Y me fui preparada con preservativos, espermicidas, todo porque fui a Estados Unidos a tener mis relaciones sexuales. ¿Y sabe qué es lo peor? 17, 18. Yo estaba dispuesta a tener relaciones sexuales. Y no sucedió. Era tortapada, claramente. Nunca iba a suceder. Pero si después tuviste. ¿Con quién? Con un hombre. Bueno, pero porque me enamoré de él, porque era mi novio. Entonces sí iba a suceder. Sí, pero sucedió mucho después. Yo me fui toda predispuesta a tener relaciones sexuales y no tuve. Así que bueno. Mi primera vez fue muy linda. Es permisida. Porque pará, me habían educado sexualmente que tenía que cuidarme de quedarme embarazada. Pero ¿qué es una espermicida? Es un... Pero es lo que viene en el forro. Eso es otro. No, 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 no. Es 1912. No, te juro existe el espermicida. ¿Cómo existe? Ah, mirá la sexóloga. ¡Ja! Sí. ¿Hiciste la espermicida? Es tipo un spray. Es como una especie de pomo. ¿Sí? ¿Viste como el que usamos para la cara? Igual, pero sale toda la cremita esa y que eso te lo pones en la vagina, adentro. Pero eso solo te previene del embarazo. Por eso te lo digo. Era, pues yo que te acabo de decir. ¿Qué demodé? Bueno, nena. ¿Qué demodé? Igual lo estoy diciendo porque me da un poco de bronca que haya hecho todo eso para tener relaciones con el muncho. Bueno, pero no lo termine haciendo. Nunca lo usaré espermicida. Así que directamente preservativo. Se venció. Sí, se venció. Se venció. Es verdad, se venció, se venció. Bueno, y mi primera vez fue re linda. ¿Qué tengo que contar? No. ¿Con detalles? No, es un montón. Bueno. No creo que nadie lo sepa. Fue re bien mi primera vez. La verdad no estuve. ¿Y cuántos años tenía? 19, ya dije. ¿Cuántos tuviste? No, meses. Creo que dos o tres meses lo hice esperar. Obvio. Obvio. En esa época había que hacerlo esperar. Había que hacerlo esperar. Qué horror ese machismo de tipo, ay, sí. Tenés razón, es un horror. Y yo estoy ahora de grande, deconstruyendo, deconstruyendo, lo dije bien? Sí, deconstruyendo. De construyéndome del patriarcado. Wow. ¿Tu primera vez cómo fue contándome? Con una persona que era mi novio en ese momento. ¿Qué tarado? Perdón. No, éramos chicos y la verdad que no, no sé, no lo disfruté nada. No me gustó. ¿Te pica el ojo, Pisi? Sí. Pobrecita. No me está gustando ese tema, pero dale. A mí tampoco. Estamos nerviosas con la temática. Dale, vecino. No, digo que no me gustó. No me pasé nada bien. No esperé nada, estuve tipo dos meses. El chabón no me valoraba, me parece. Y así es como que me estaba metiendo los cuernos con otra. Horrible, asqueroso. Ay, pero qué... No, horrible, horrible. Mi primera vez con un hombre fue horrible. Y en consecuencia la segunda, tercera, cuarta, quinta también. Esto fue cuando te llegué a 16, imagínate. ¿Vos tuviste en esa edad educación sexual? No. Sí, lo básico. ¿Qué sería lo básico? Tipo lo básico, cómo cuidarse y un montón de cosas. Pero no lo más profundo. Eso era tipo cómo cuidarse, pero porque lo busqué yo también. Como que yo buscaba información, yo estaba interesada, siempre estuve interesada. ¿Ven por qué es importante la educación sexual y poder hablar de sexo? Totalmente. Es muy importante. No solo para los machitos, sino para todo el mundo. Para todo. Ahora vamos a hablar de la primera vez con una mujer. ¿Yo? Sí. Contanos. Primera vez con la mujer. Era nuestra primera vez de las dos. Y pasó que, claro, como veníamos con la heteronorma de estar teniendo relaciones con hombres, esta cosa de hacer lo que hacías en la cama con un hombre. Lo cual hizo que yo frenara en un momento que estábamos y dije, no, pará. Esto es diferente. Tomémonos el tiempo. Esto es otra cosa. A ver qué me gusta. A ver qué te gusta. Y así descubriéndose. Muy bien. Más grande que yo. Muy bien. ¿Y te gustó? Difícil, ¿no? Era algo que yo estaba necesitándolo, así que lo disfruté un montón y me gustó. Pero fue, fue diferente. Claro, vos pensás que si yo hubiera tenido la misma información de educación sexual, de tener con un hombre que con una mujer, nada. Para más, hubiese sido mucho más natural. Claro, hubiera disfrutado del sexo con los dos, con el hombre y con la mujer. Yo, mi primera vez con una mujer fue borracha, así que no cuenta porque no me acuerdo. Pero puedo decir la primera vez sobria con una mujer que fue muy lindo. A mí me encantó. Fue con una persona también más grande, muy abierta de mente, muy cuidadosa. Pará, hay un video de esto. Que pueden ir, ahora les pongo una sola pita. Sí, sí, sí. Y ella habla de esta relación sexual que tuvo en este video que te estoy mostrando. Sí, con mi profe de yoga. Claro. Fue muy lindo, la verdad. Muy cuidadoso. Es como que me sentí muy bien, mucho mejor. Aparte que con un hombre, en la comparativa de la bisexualidad, como te digo. Claro. Yo estuve muchos años pensando como, bueno, no, lo que pasa es que en realidad soy bisexual. Después me di cuenta que no. No, hoy te digo que no, pero por un montón de caminos recorridos. Pero hay gente que se identifica bisexual y está perfecto y es así, existe la bisexualidad. En mi caso no era correcta. O sea, en mi caso lo que me pasaba era yo no me llegaba a enamorar de los hombres. No solo no me llegaba a enamorar, sino que no disfrutaba sexualmente del todo con un hombre. Yo pensaba que sí, pero recién me di cuenta cuando la conocí a Sofía. Que en realidad yo no disfrutaba sexualmente con los hombres. Hasta ese momento mi mayor disfrute sexual era más o menos de ambos, digamos. Había tenido disfrute sexual con ambos hasta que la conocí a Sofía y me di cuenta que en realidad era... Así era. Linda. Yo pienso esto de vuelta, lo voy a decir. ¿Vos sos bisexual? ¿Vos sos más bisexual que yo? A ver, a mí me pasa con el tema de... ¿Vos sabés lo que yo pienso con el tema de encasillar? Sí. Entiendo que tiene que existir cierta identificación con lo que sos o lo que te representa. Pero realmente no creo en eso. Vivo hoy en día, hago el canal de YouTube, lo que subo en Instagram y Tato. Yo me tuve que declarar lesbiana. A mí me costaba decir que era lesbiana porque yo no me identificaba con lo que veía de la lesbiana. Con todo el respeto del mundo. No, pero podés no identificarte con lo que sos o referente. Yo no tenía identificación con el referente de lesbiana. Entonces, tampoco era que, bueno, bisexual. Entonces, pero yo tuve que decir que auto... Nombrarme lesbiana para darme cuenta que quizás no era tan lesbiana tampoco. Porque yo miro tipos. A mí hay hombres que me gustan, me parecen hermosos. Sí es cierto que de la mayoría de los hombres con los que estuve, no me enamoraba. Tampoco tenía por qué enamorarme porque era sexy y ya está, obvio. Pero yo sí que no... Estoy a favor de no etiquetar, de las no etiquetas. Creo que uno tiene que ser un ser propio, amoroso. Y después te enamoras de la persona, sea hombre o mujer. Y si te gusta la mujer, te encanta la mujer y qué hermosas que somos. Porque somos preciosas. Y por ahí tenés más química con una mujer o con un hombre, no sé. Pero no se trata de eso justo, de hombre o mujer. Se trata de la persona. Creo que despejando las X, uno va viendo eso. Entonces vos me decís, vos sos bisexual. No sé, bueno. ¿Querés que me defina? Bueno, sí, soy bisexual. No sé. Yo soy re lesbiana. Hablando de etiqueta. Claro, bueno. Yo soy... Soy demasiado monte de la pochi. ¡Sos pochiliana! Claro, no sé. Yo soy valentiniana también, ¿entendés? Sí. No sé, qué sé yo. Yo creo que las nuevas generaciones es lo que me encanta. La pansexualidad. Ahí está. Aguante la pansexualidad. ¿Por qué pansexualidad? ¿Qué sos amante del pan? No lesbiana. Que no se sientan... O sea, que nos dicen de todo. Ustedes no nos representan, ¿no? Yo no quiero representarte. No quiero representarte. Yo quiero mostrarme que soy una mujer casada con una hermosa mujer que es Valentina Gottfried, que la amo. Y que tengo mi vida con ella que es alucinante, como dos mujeres. Total. Y que podés ser libre, que podés ser vos misma y que tenés todo el derecho de amar, de tener sexo, de lo que necesites, con quien vos quieras, mientras no le das daño a nadie. Y la verdad que el respeto para con el otro. O sea, es como que es increíble que dentro de la misma comunidad LGBTQI+, las mismas lesbianas o las mismas lesbianas de organizaciones como, no sé de qué tipo, que respeto un montón por su lucha y todo, nos matan. Nos matan, nos matan. Nos ven con un caño a nosotras. Que nada tenemos que ver con ellas en ningún sentido. Digo, está todo bien, todo suma, nos parece. Obvio que nosotras para hoy tener este canal de YouTube y estar hablando de esto, hubo una lucha que se agradece, que nos sentimos identificadas en el dolor de lo que fue todo un proceso. Pero hoy en día creo que ese proceso, gracias a ese proceso, hoy podemos hablar de un nuevo proceso, que es esto para mí, de borrar las etiquetas. Siento yo eso, es personal, 100% lo dice Sofía Elliot, lo digo yo, me hago cargo de esto que digo. Y a mí sí me gustaría dar sus comentarios sobre qué opinan de las etiquetas. Necesitamos esto de encerrarnos. Cuando nosotras hablamos de la libertad, o sea, no tiene sentido. Creo que hay que volver a escribir desde hoy algo nuevo. Hay que seguir con mucha lucha desde este lugar, porque lamentablemente la comunidad la pasa para el culo. El día que yo no tenga miedo en un lugar entre hombres, de agarrarte la mano y darte un beso cuando estamos solas, ese día vamos a dejar de autoproclamarnos lesbianas. Absolutamente. Digo, me parece que tiene que ver también con una realidad que no podemos evitar, que el mundo está jodido y que si bien las cosas son un poco más masivas y más conocidas y más visibles, hay que seguir luchando desde este lugar. El día que esto no pase, cómo salir de The Closet se cambiará de nombre y hablaremos otra cosa. Pero lamentablemente hoy tenemos que seguir haciéndolo, porque sigue habiendo crímenes de odio para con la sexualidad ajena que no es propia. Desde lo religioso, lo machista, hay un montón de luchas todavía por conseguir. Y si se fijan en los comentarios de nuestros videos, los invito a que vayan a ver muchos comentarios de nuestros videos que la mayoría de las personas que nos critican tienen contenido religioso. Sí. Es tremendo. Y hay mucho contenido machista. Machista y religioso, fíjense que es o religioso o son machitos. Otra cosa, o machitas. O machitas. O machitas. O machitas. Arrancamos con la bisexualidad, pero también quiero decir esto, ¿no? De que me parece muy importante que loco que de la misma comunidad nos ataquen lesbianas porque no las representamos. No entienden que todo suma. O sea, no entienden que ustedes representan un sector o a quien quieran representar. Nosotras, como digo, lo nuestro se trata de otra cosa, como bien dijo Sofi. Se trata de nuestra lucha. Es de nuestro lugar. Respetamos la lucha de todo el mundo. Pero ya que nos den con un caño, porque no representan... Dale, es un montón. O sea, pero bueno. Hay que sumar, gente. Dejemos de restar, dejemos de pelearnos entre nosotros también. Porque me parece que eso nos debilita. Debilita a la gente que quiere vivir libremente y que quiere que no la rompa. Aparte va en contra de lo que estás diciendo. Y además sororidad. Sí, va en contra de lo que estamos diciendo. Va en contra de lo que estás profesando. ¿Querés vivir libre? Dejá vivir libre al resto también. Dejame de joder. Tomá pavo. Es muy importante. Tomá pavo. Todos tenemos un clóset del cual salir, ¿no? Sale tu clóset de LGBTQ+. Sale tu clóset LGBTQ+.